Saludos Robert, aprovechando y también darte feliz año nuevo, verdad, que aquí públicamente y a todos tus televidentes que sintonizan este programa, uno de los más vistos de este canal y cuidado si de República Dominicana. ... estadística para esta entrada hoy a partir de las 7.30 de la noche en San Pedro de Majo. Bueno, hay que destacar que realmente Raúl Robin, un Raúl Robin muy emocionante, muchos esperaban como siempre que pasaran Lisey y Águilas a las finales y hay que entender, los fanáticos tienen que entender que ya la época de Lisey y Águilas pasó, me refiero a esa década del 2000 que era un año de la Saga y un año de Lisey, estamos viviendo una temporada de pelota muy reñida, que a tal punto que desde el 2014, cada año los campeones son diferentes y esta temporada 2021-2022 no va a ser diferente porque va a haber otro campeón nuevo, sea las estrellas orientales o los gigantes del Cibao. Hay que destacar que esta es la segunda vez que estos dos equipos se enfrentan en una serie final, la primera vez fue en el 2015 que ganaron los gigantes en ocho juegos a los orientales y las estrellas están buscando la revancha, están buscando vengarse de esa serie final que cayeron a manos de los gigantes. También hay que decir que las estrellas orientales están en búsqueda de su cuarta corona de campeón para tratar de desempatar con el conjunto de los toros, ya que ambos están empatados con tres coronas y los gigantes buscando su segunda corona y así alcanzar un poco más al conjunto de las estrellas orientales y a los toros del este. Hay que destacar que ambos conjuntos son muy buenos, por eso se merecen estar en la final. En el caso de las estrellas tienen a Junior Lake, también tienen a Robinson Cano que es su principal estrella, Gustavo Núñez, Jeremy Peña. Por el lado de los gigantes ha tenido la mejor ofensiva en toda la temporada con Marcelo Osuna, Juan Francisco, Moisés Sierra, Hansel Alberto con números de MVP y en el picheo que algo muy importante que hicieron los gigantes es que reforzaron su picheo aún más y por eso están en la serie final. Ambos conjuntos ya en el último draft escogieron las estrellas a Junesca y Maya y también a Paz Gutuolo, le importaba, mientras que los gigantes escogieron Arturo López. Y ya para terminar, mi favorito en seis partidos, los gigantes del Cibao en seis partidos van a ser los nuevos campeones nacionales y de paso representar a la República Dominicana. ¡Suscríbete al canal!